Hoy vamos a presentar la segunda edición de la revista institucional José María Pá. Se llama Convivimos en la Escuela. Esta revista tiene el apoyo del área de asesoramiento pedagógico de la UEPC Punilla y Córdoba. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué le podemos contar a la gente de lo que los chicos vuelcan allí, tanto con los docentes como sé también la participación de algunos vecinos? Sí. El contenido de la revista, el objetivo es fortalecer la identidad, fortalecer el proyecto de alfabetización y se trabaja en la investigación con diferentes portadores textuales y cada grado ha ido trabajando curricularmente en el proceso de la revista, en el armado y bueno, hoy estamos presentando ya la segunda edición de esta revista. Contame cómo lo vivencian ellos, imagino que debe ser todo un desafío, pero debe haber mucha expectativa en el armado y el resultado final, ¿no? Sí, para ellos es muy significativo, son aprendizajes muy significativos porque trata de la historia de la escuela, se han hecho bitácoras, se han trabajado diferentes portadores textuales, como te decía, por ejemplo, se ha trabajado un grado las historias de fantasmas de la escuela en los cuentos fantásticos y bueno, así que cada grado ha ido aportando a la revista, el contenido de la revista que ahora se va a difundir en forma masiva. Bueno, entonces se complementa con este acto con presencia incluso de autoridades, ¿no? Se complementa con presencia de autoridades que han acompañado durante el proceso y luego de la presentación de la revista vamos a tener otra instancia que es la evaluación para ya estar pensando en la próxima edición del año 2020. Directora, justamente le iba a preguntar, es un hecho instalado ya en la escuela, ¿no? En el proyecto y se piensa ya el año que viene nuevamente la revista. Sí, ya es un proyecto que forma parte del proyecto institucional y que se va a continuar trabajando. Como decía recién, nosotros tenemos algo que debemos estar haciendo bien porque hay mucha gente que siempre nos acompaña. Las instituciones del barrio, bueno, el apoyo de la gente de UPC, hay un montón de cosas que sumamos pero fundamentalmente para nosotros es la importancia que tiene la revista desde lo pedagógico didáctico que es a lo que nosotros nos tenemos que abocar. Dani, ¿qué podemos contar de cómo trabajan los chicos? Imagino que debe haber mucho entusiasmo a la hora de empezar a elaborarla, ¿no? Muchísimo. En realidad el objetivo es poder mostrar lo que se hace en el aula. No trabajar en sí para la revista, sino que la revista cuente lo que en la escuela se hace, que hay tanto que se hace y nunca se ve. Ese es el trabajo primordial de la revista. A partir de eso hay todo un proceso de elaboración, de trabajo con los chicos en las aulas, de búsqueda de información, de producción de textos, con todos los procedimientos que esto significa. Bueno, digamos que la vamos a ojear, contame qué encontramos en la revista, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos tenemos, por ejemplo, Primer Grado está trabajando en un proyecto junto con Jardín que también en articulación esto de fortalecer la identidad de la escuela como perteneciente a un barrio, como perteneciente a la comunidad, con todo lo que eso significa. Y bueno, empezaron investigando. Se les ocurrió hacer una entrevista a alguien y conocer la escuela y la entrevistaron a Maíta, que era una exportera. Sacaron de ahí esa entrevista unos datos importantes, los transcribieron en la computadora y ellos mismos, su transcripción es lo que sale publicado en la revista. Segundo grado decidió contar sobre los cumpleaños que habían festejado en el grado, que ellos tomaron como eje esos cumpleaños que eran tan significativos para ellos. Tercer grado trabajó sobre el nombre de la escuela, haciendo una entrevista simbólica de José María Paz y transcribieron esa entrevista. Cuarto grado... Trabajó el misterio de la escuela, porque bueno, había toda una anécdota, los fantasmas, había toda una anécdota con el armario que se abría y se caían los libros y demás. Y bueno, la señora aprovechó eso para... incluso sexto grado, que es donde se caían los libros, hizo con ellos, ellos le hicieron una entrevista. Bueno, quinto grado trabajó una poesía y nosotros sexto tuvimos la fortuna este año de poder conocer Buenos Aires. Así que estuvimos dos días recorriendo Buenos Aires y los chicos trabajaron como portador de texto la bitácora de viaje. Así que bueno, a la foto se le anexó lo que ellos recogían, porque bueno, íbamos a conocer Buenos Aires desde un proyecto institucional. Entonces ellos recogían toda la información que se les brindaba en cada lugar, congreso, casa de gobierno, estuvimos en la boca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos después plasmaron acá.